Estamos en Locos por la Pizza con Pablo, que bueno, en este caso nos vas a comentar cómo se está trabajando, bueno, considerando las medidas de prevención que ya se han declarado desde el municipio, bueno, y obviamente a nivel provincial y nacional. Bueno, sí, mi nombre es Pablo, acá de Locos por la Pizza. Realmente esto es terrible, peor de lo que uno, viste, piensa. Se hace muy difícil para todos los negociantes, todos los comercios, mantener una situación así. Pero bueno, tenemos que ser un poquito conscientes de la situación que estamos pasando y que realmente estos 15 días sirvan para todos. Y bueno, nosotros estamos haciendo delivery, así que cualquiera puede llamar a su casa, hacernos el pedido, nosotros estamos enviando todo lo que es pizza, hamburguesa, tostados, milanesas, lomos. Así que bueno, esperemos que todos tomen conciencia de esto y que se queden realmente en las casas, que tomen la precaución que tienen que tomar y bueno, los esperamos. Cuando quieran llamen y estaremos enviando lo que necesiten. ¿Podés decirnos cuál es el número de teléfono para que la gente se comunique? 42, 53, 33 y agregamos la línea celular, MIA, 2477, 31, 17, 56. Bueno Pablo, como vos decías, esperemos que este sacrificio, podríamos decir, que están tomando todos los comercios, sirva para que esto no se propague, sino todo lo contrario se detenga. Sí, sí, la verdad que sí, espero que ayude, que estos 15 días, no sé si van a ser suficientes o no, pero bueno, que sirvan para algo y que todo sea para mejor. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por estar siempre con nosotros.